Hola amigos, como pocos saben y muchos desconocen, somos unos entusiastas del automovilismo y el día de hoy se realizó la presentación de los nuevos Mazda 3 en sus versiones Hatchback y Sedan, y que creen, son una cosa muy guapa, así que no se pueden perder las imágenes de esta gran presentación, vamos a ver esos coches. Y bueno, aquí por fin la revelación del nuevo Mazda 3 Hatchback y Sedan, miren nada más que cosa tan guapa, después de 4 años de que se vende en el mercado mexicano, la generación anterior, esta sin duda cumplió con creces, vamos a ver en que momento llega al mercado mexicano y sabiendo que la generación pasada se lanzó en 2013, esperemos que no tengamos que esperar un año para que esta nueva evolución de Mazda 3 llegue a los concesionarios de la Ciudad de México y poder tener la oportunidad de probar uno. El diseño de nuevos rines, nueva carrocería, nuevos interiores, sin dudar alguna hacen que Mazda en su versión Hatchback sea una versión que sin dudar algunas van a tener que derrotar muchísimos como aquellos legendarios guerreros como lo son el León. Por su parte la versión Sedan resulta bastante interesante porque los diseñadores de Mazda mencionaron en el evento que este tendrá prácticamente un manejo muy cercano tanto en comodidad como en desempeño a las marcas premium, cercanos a serie 1 y clase A de Mercedes Benz. No lo dijeron así, pero apuntan hacia allá. Algo que me fascinó de ver estos nuevos Mazda es que sí, tienen nuevo diseño, pero a la vez conservan líneas de su antecesor. Es por esto que tu Mazda pasado quizás no se vea tan viejo al lado de este. Falta verlos en la calle y saber si cumple con esta expectativa o realmente necesitas hacer una renovación de automóvil. Mazda prometió que va a haber cambios tanto en motorizaciones y que éstas se podrían acercar a un nivel mucho más alto de rendimiento de consumo. Imagínense, el día de hoy prácticamente el más bajo da 15 kilómetros por litro. Esperemos algo totalmente nuevo e interesante por parte de Mazda. Como ya lo vimos, el frente es lo que más destaca. Parece que es un carro sumamente deportivo con una parte apuntando hacia el inferior de las pistas. También sabemos que Mazda trata de innovar no solamente en la tecnología de sus carros, sino también en un nuevo color que será distintivo del Mazda 3 Hatchback. Introduciendo este nuevo color que se llama Polimetal Great y que es exclusivo y que viene creado con una serie de investigaciones etc. ¿Qué les digo? Una cosa que seguramente va a lucir increíble. Y si bien para el exterior vimos que Mazda conservó mucho las líneas anteriores, vemos que para el interior sí se la está rifando porque estamos viendo que es totalmente minimalista y no sabemos realmente qué va a pasar. ¿Por qué? Porque no nos dieron la oportunidad de ver el interior. Solamente estas pequeñas imágenes que les vamos a llevar donde radicalmente luce como algo totalmente increíble. Menos dicen que es más y así es como luce el interior. Totalmente minimalista. No cabe duda que este año Mazda ahora sí está apostando por la seguridad y sobre todo por la conectividad. Es posible que ya todos sus carros de serie traigan Android Auto y Apple CarPlay. Ya lo vimos nosotros. Ya lo viste tú. Cuéntanos qué te parece el lanzamiento de estas nuevas líneas. ¿Qué crees que traiga de nuevo? Compártelo en tus redes sociales. Si te gustó danos like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo aquí, en YouTube. Les mandamos un bisu bisu. Les deseamos lo mejor. Esto es una cosa muy guapa. Hasta luego. Goodbye. Okwad. Adiós.